No, yo estaba tratando de averiguar más, pero hubo una confusión. Valentina me vio con su hija y creyó que la estaba besando. Ey, ¿tienes un cigarro que me regales? ¿Y bien? ¿Cómo te fue con el paquete? Mmm, eso va mal. ¿Qué pensaría la doña si le digo que tú conocías muy bien a su marido? ¿Viniendo de ti? Nosotros habíamos quedado en algo, no temas. No, no quedamos en nada. Yo no hago tratos con narcos, porque eso es lo que eres, ¿no? Tú tráficas con droga. ¿Para quién trabajas? ¿Quién es tu jefe, perro? Yo no soy un arrastrado como tú que trabajabas para José Bravo. ¿O me vas a salir con que solo eres un simple barman? Se te acabó el juego. No creo que a la ñora y a sus niñas quieran tener contratado a alguien como tú. Pues, pierdes tu tiempo. Trabajo. Yo ya no trabajo para las Bravo. Me descubrieron antes de que un mariquita viniera a delatarme. Así que, si quieres tu paquete, vas a tener que conseguirlo solo. ¿Cómo saliste tan rápido de mi casa? Te iba a traer el postre, pero... Al final decidí traerte esto. Gracias. No quiero ser José Enrique. Tú has sido muy amable conmigo, pero... nos han pasado cosas, ¿no? Yo estoy decepcionada. Te entiendo perfectamente. Mira, por eso me atreví a traerte esto. Esto... es una copia del comprobante del cheque que le hice a José. Lo ayudé porque me prometió que sí iba a salir de esa vida y iba a regresar a los negocios limpios. Valentina, comprenderás que yo no podía meterme mucho más. No era a mí a quien le correspondía contarte lo que estaba pasando. Sí, te entiendo. Tú eres un caballero, tu trayectoria es intachable. No sabes cómo me duele que te haya hecho pasar por... mal por todos estos momentos. Tú sabes que te apreció mucho. De verdad, André, que no importa. A mí sí me importas. Y mucho. Lo corriste. Corriste a Leonardo. ¿Con qué derecho, Valentina?